Agradecido y emocionado, así se muestra el trompetista John Daversa, que acaba de recibir tres premios Grammy con un álbum que grabó con 53 jóvenes inmigrantes indocumentados, titulado American Dreamers' Boys of Hope Music of Freedom. Recién llegado de Los Ángeles desde la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, donde él es profesor asociado, Daversa reconoce que su disco es un homenaje a los inmigrantes que llegaron y llegan a Estados Unidos. Mis bisabuelos emigraron desde Italia para venir hasta este país, por lo que este proyecto es algo personal para mí, significa todo. Con esta actitud reivindicativa, el artista defiende que el premio es un homenaje y un estímulo a los jóvenes que han participado en el álbum. Significa tanto para ellos, les muestra que tienen apoyo, cuando durante toda su vida no han sentido apoyo en este país. El trompetista con su arte ha puesto sobre la mesa, para muchos, el invisible drama de los llamados soñadores, jóvenes llegados en la infancia a Estados Unidos junto a sus padres indocumentados y que durante la presidencia de Barack Obama estuvieron protegidos por el denominado DACA. Este sueño se rompió con el gobierno Trump, que dejó la norma sin efecto. Ahora, con la música de Daversa, los soñadores están en primer plano.